En el marco de una gira de trabajo encabezada por el secretario de Educación Pública Emilio Chuaifet Chemor y el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en la que se anunció la creación de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, ambos funcionarios reconocieron el liderazgo ejercido por el rector José Manuel Piña Gutiérrez al consolidar esta casa de estudios como una de las mejores del país e incrementar su cobertura hasta en un 70% en relación a la demanda existente. Una universidad como la de Tabasco no puede quedarse encerrada en muros, tiene que crecer y por eso el presidente Peña ordenó esta tarea. Con una inversión de 35 millones de pesos por parte del gobierno federal y otros tantos por parte del gobierno estatal, aquí se estudiará enfermería genómica de alimentos y petroquímica. Seguramente son actividades que tienen que ver con esta región de la Chontalpa y en la que muchos jóvenes encontrarán, además de la realización de su vocación, la oportunidad de emplearse y ser útiles dentro de la sociedad sabasqueña. Estamos muy orgullosos del trabajo de la universidad y hoy el señor secretario ha venido a darnos una nueva buena noticia. Vamos a anunciar el campus número 10 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Jalpa de Méndez. Se va a iniciar con apoyo del gobierno de la República, del presidente Peña Nieto y su secretario Emilio Chayfer y de la propia Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Con sistemas de educación a distancia, en el caso de Jonuta y Jalapa que pronto se echarán a andar, todos los municipios de Tabasco tendrán alguna forma de presencia de la UJAD. Durante esta gira también se colocó la primera piedra del Centro de Investigaciones de Ciencia y Tecnología que tendrá su sede en la Unidad Chontalpa de la UJAD, que beneficiará a más de 30 mil estudiantes. Un centro que sin duda traerá grandes beneficios a esta región húmeda tropical y que nos ubicamos y en particular fortalecerá el trabajo académico de las dicciones de Ingeniería y Arquitectura, Informática y Sistemas y de Ciencias Básicas. Un proyecto de su primera etapa contémico de inversión cercana a los 40 millones de pesos. Se trata de un edificio integrado por 48 cubículos, 16 laboratorios, 3 núcleos sanitarios, cocineta, elevador, escalera, control de accesos y obra exterior. Además, su creación permitirá o ayudar a la preparación profesional de nuestros 30 mil 936 alumnos, especialmente de aquellos que cursan carreras científico-prácticas.